El corto tiempo que tiene la nueva Asamblea para legislar la situación en cuanto al presupuesto, la operatividad y otros aspectos no es la óptima, según lo revelado por el titular de esta función del Estado. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfler, dio a conocer el estado de situación en que recibió esta función del Estado. Hemos realizado un análisis detallado de la situación actual de la Asamblea Nacional, en la cual encontramos varios problemas administrativos, financieros, de seguridad, de relaciones interinstitucionales, laborales, entre otros. Recibió una institución con una operatividad del 29% en relación a las administraciones anteriores. El funcionario criticó la decisión de Guillermo Lazo de aplicar la muerte cruzada. Hace seis meses, el ejecutivo de aquel entonces pensó que aplicar la muerte cruzada como una respuesta a un juicio político iba a solucionar los errores cometidos en su administración. Nos ofrecieron gobernar por decreto y los resultados fueron nefastos. En el ámbito financiero, explicó que recibió la Asamblea con un presupuesto de 33,9 millones de dólares, es decir, 34% menos que lo asignado al legislativo de antes de la muerte cruzada, que fue de 51,5 millones de dólares. Asimismo, detalló que en el periodo 2021-2023, la nómina de servidores legislativos fue de 1.300 con la presidencia de Guadalupe Llori y 1.323 con la de Saquicela, mientras que él recibió apenas 387 servidores entre asambleístas y administrativos. Recordó que tienen 578 proyectos de ley del periodo 2021-2023, de los cuales 468 están en proceso. Además que está pendiente la transferencia documental del anterior secretario general y de seis comisiones, entre ellas la de fiscalización. También detalló que hay seis juicios políticos en trámite y que han recibido más solicitudes. Nuestra administración ha recibido en estos días tres solicitudes de juicio político, que se tratarán posteriormente a los procesos pendientes y en el orden establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El funcionario señaló algunos aspectos en los que trabajarán en este corto periodo legislativo, en el que aseguró no aceptarán presiones. De igual forma, con mano dura, reportaremos a las autoridades de control la no entrega de información por parte de exfuncionarios. Trabajaremos en la modernización y seguridad institucional. Fortaleceremos la cooperación internacional para lograr nexos importantes con autoridades de países amigos, que nos permitan reactivar la red interparlamentaria. Vamos a depurar las malas acciones y no aceptaremos presiones, vengan de donde vengan. Entre otras cosas, también criticó la falta de convenios interinstitucionales y sobre todo la pérdida de la certificación ISO 37001 anticorrupción. Lo cierto es que el escenario no es el mejor, tomando en cuenta de dónde nace esta nueva asamblea, que si bien enfrenta retos por el corto tiempo para legislar, se espera que lo haga al menos mejor que las anteriores. Tania Loor, Noticias Oromar.